Hola amigos, hoy desde el Centro Tecnológico Duo UCD Pirque les contaremos cómo sacar mayor provecho del sistema de riego por goteo. Actualmente la escasez hídrica en muchas regiones del país ha llevado al agricultor a optar por sistemas de riego más eficientes, siendo en este caso el riego por goteo uno de los más utilizados. De hecho, con este se pueden alcanzar eficiencias cercanas al 95%. Sus ventajas son muchas, por ejemplo, permite aumentar la superficie de riego, dada la alta eficiencia hídrica. Existe un mejor control de los caudales aplicados, permite realizar fertirriego, aumentando además la eficiencia de la aplicación del agroquímico, también puede ser automatizado el sistema y permite implementar un sistema de gestión hídrica, mejorando en este caso la operación y mantención del sistema, entre otras ventajas. Para sacarle el máximo provecho al sistema, uno de los aspectos fundamentales es su mantención, ya que es muy habitual la obstrucción del emisor del riego, en este caso el goteo. Mantenerlo despejado es clave para lograr la uniformidad de la aplicación y mayor eficiencia. Una de las labores para diagnosticar problemas en la aplicación del riego es la evaluación del coeficiente de uniformidad de caudales de los emisores, donde se busca verificar que todo el sector de riego esté recibiendo la misma cantidad de agua. Sacar el coeficiente es muy simple, basta con medir caudales en cuatro emisores por lateral de riego y en cuatro laterales de un sector de riego, teniendo en total 16 mediciones. Luego de las mediciones de caudal, se aplica la siguiente fórmula para determinar el coeficiente de uniformidad de caudal. Se calcula dividiendo los cuatro datos menores, sacando el promedio de ellos, con respecto al promedio de los 16 datos tomados. Si el porcentaje que arroja la fórmula es mayor a 95%, significa que el sistema está en excelente condición. Si el valor oscila entre 86 y 94% es bueno y si el resultado está entre 80 y 85% es aceptable. Bajo el 79% ya es malo o inaceptable. Un mal resultado puede deberse a que el equipo esté trabajando en un rango de presiones no recomendado, por obturaciones también físicas, químicas o biológicas que puedan ocurrir en la instalación. O también puede ser un tema de calidad de los emisores y variaciones de las descargas. Ahí ya tenemos un factor de fabricación. O simplemente el sistema ya tiene un envejecimiento. Por lo tanto, habría que reponer el emisor. Así que ya saben, si los valores de coeficiente de uniformidad de caudal están bajo el 79%, estamos mal utilizando el agua. Por lo cual es recomendable una mantención de nuestro sistema de riego por goteo.